Alguien tenga fe En medio de la noche oscura Avanzan los fieles con rumbo al temer Una canción que arará En cuanto a un viejo cantar Con los filos vigilando un gol Tiro pa'lante, pa' atrás Y sigue brillando la noche Con pedecal chico y campana a buscar Sus fieles se agarran las manos Sus gargantas cantan un caro inmortal Protegiendo al que está enfermo Anche auchuño ya Pa' que la salud le cumbre Anche auchuño ya Y a los que nada quieren Anche auchuño ya Si se aprueben en albombres Anche auchuño ya Dale agua y dale amor Anche auchuño ya Amarillo es su color Anche auchuño ya Anche auchuño ya Pega el piano Guapo Perno 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 Perno